Miren qué lindo amaneció hoy Vimos esa montaña de humo y dijimos con Gaby ¿Qué está pasando? Y miren lo que está pasando Wow, qué bonito Nos queremos tomar este tren definitivamente Gaby, ¿dónde estamos? Estamos en la casa de los dueños del Airbnb Ellos viven arriba de donde estamos nosotros Y nos están mostrando su casa Es increíble, o sea, las vistas, miren lo que es esto Oh, me encanta Es hermoso Resulta que los dueños del Airbnb Su casa está arriba Y vieron nuestro video en Facebook Entonces nos dijeron que nos querían conocer Que les gustó mucho Que gracias por hacer el video sobre este lugar Obviamente, nosotros decimos que nos gustó mucho el lugar Y bueno, estuvimos ahí en su casa Que está hermosa Muy cool No queríamos grabar demasiado No queríamos grabar demasiado, sí Y bueno, nos regalaron unos duraznos Y taquifuego Y taquifuego Porque vienen con un amigo que es mexicano Entonces, bueno, había taquifuego Y fue muy cool Hay dos cosas que me gustan hacer cuando llego a países nuevos Una Es ir al súper porque me encanta ver la diferencia de productos que se manejan Y dos Es ir a sacar dinero Especialmente cuando es dinero diferente Y aquí viene un dato súper interesante Suiza Pese a estar en Europa No pertenece a la Unión Europea Por lo tanto, tienen su propia moneda Que se llama Franco Suizo El valor del Franco Suizo Es bastante parecido al euro Al dólar Está siempre por ahí Como entre el euro y el dólar Y si bien se puede pagar casi todo En todos lados con tarjeta A mí siempre me gusta tener algo de efectivo Por cualquier cosa Y también me gusta conocer la moneda local Yo ya lo conozco, pero me quiero llevar algún billetito de recuerdo Qué bueno que le hice caso a Gaby Y me traje el incendiable Bueno, aquí encontré un cajerillo Para sacar efectivo con francos Ah, y si quiero billete grande, chico Yo quiero billete chico Ok, me dijo problemas técnicos Así que voy a tener que buscar otro cajero Por eso este está dejando llover Así que... No, no está dejando llover Qué increíble la vista Estamos trabajando acá En lo que se ha acomodado el tiempo Y pues el pronóstico suizo Había dicho que a las 2 se iba a mejorar Son 1 y 58 Y qué creen que pasó Acaba de parar de llover Dejado de llover O sea, es impresionante Lo puntuales que son Me acaba de pasar la cosa más triste del mundo No puedo sacar dinero de ningún cajero Entonces había una máquina Que te cambiaba dinero Y metí 20 euros Dije, no te 20 euros Que me dé lo que sea Miren esto Yo quería billetes Y me dio monedas Voy a ver si luego con Dominic Me puede cambiar las monedas Pero... Pero yo... De 20 centavos Oh... Qué triste Amor, qué pensaste No, que me iba a dar billetes Pero le metiste una de 20 Le metiste una de 100 Sí, bueno, sí Así que, queridos amigos No les voy a poder mostrar los billetes de Suiza Hasta que estemos con Dominic Creo, ¿no amor? Nos habían dicho que este pueblo nos iba a enamorar Y definitivamente Definitivamente Vale la pena Hoy vamos a ir a conocer otro pueblito suizo Este pueblito es el que inspiró Tolkien Para hacer Rivendell la tierra de los elfos Sabemos en un pueblito cerca de Interlanken Ahora tuvimos que tomar un bus de línea hasta Interlanken Y ahora nos vamos a ir al pueblito en cuestión Algo que me llama la atención de aquí de Suiza Es que el concepto de jardín privado Espacio privado Es diferente al que nosotros tenemos Aquí los jardines son abiertos Tú ves lo que está haciendo el vecino No importa cuán grande es la casa Son así Son lugares abiertos Y pues es bastante diferente Como lo vemos nosotros Que no me veo al vecino Me voy a tapar Y pues eso No sé Me parece curioso Itzembal Que no estuvimos esta vez Pero sí la vez pasada Que vinimos a Suiza Y este es el pueblito Donde se filmó Aterrizaje de emergencia De tu corazón Este lugar Este puente en particular Es donde él se pone a tocar el piano De hecho Miren Te lo venden así Me han pedido que le muestre La gente de acá Que ya lo suizo Ese suizo está guapo Y trabaja como acá Cortando árboles No sé qué están haciendo Y ese que está en el lugar También está guapo Pero la verdad Que me da vergüenza Grabarlos chicas Aquí Este es el que vamos a tomar Y este es el lugar Lautenbrunnen El permiso Mi suizo no es perfecto Hago lo que puedo Hay mucha gente Que no sabe decir Suaya Y yo no me enojo No se pasen No se pasen No te pases Con este pueblo O sea Nomás bajar Del tren Hay una cascada Y toda esa montañota Nos habían dicho Que este pueblo Nos iba a enamorar Y definitivamente Vale la pena Estamos rodeados Por completo Por montañas Y se dice Que en este pueblo Se inspiró Tolkien Para crear La tierra de los elfos Rivendell La pregunta del millón Camo Mordor Para dónde queda Para allá Muy lejos Definitivamente De aquí está lejos Están tomando la casa A Inzengar Están tomando la casa A Inzengar A Inzengar A Inzengar Entendemos que está lleno de casitas Y así casual Acá Una cascada Y otra cascada Allá El pedazo de montaña Ahí Este fue un tip Que nos pasaron Los del Airbnb Y de hecho Pero sí hay fila Para hacerse foto Porque está increíble Les paso el tip Chalé Pironet O algo así Aquí Esta casita Y sí Fila Hay fila Pero de acá Mirá las vistas Que tenés Y allá arriba Ahí arriba está Heidi Dejamos la camarita Ahí solita Y creemos Que no le va a pasar nada O sea En teoría estamos en Suiza No tendría que pasar Detalle muy de señora Que a mí me llamaba Mucho la atención Pero acá en Suiza No están tan obsesionados Como nosotros En Latinoamérica Por tener el pastito cortito Acá miren Se ve más salvaje Y se ve precioso Acá mi buen Aragón Refoljaron La espada Hasta que Ahí dice que Tolkien Se inspiró En este lugar Para hacer ríen de él No lo estamos inventando Ya estamos de regreso Vamos camino A Vence Pero 100% vale la pena Visitar este pueblo Que inspiró A Tolkien Y al señor Te lo hacen y yo De verdad Y vamos a ir a una tienda De segunda mano Aquí en Suiza Es en este lugar Que tengo detrás Que era un hotel Que ahora se ha convertido En una tienda de segunda mano Y son cinco pisos De pura pata Bueno Empezamos acá Hay como tacitas 300 pesos cada una Hay carteras Esto es como muy Estilo de luz Sí Yo la he usado Esto está 200 pesitos ¿Será que se lo llevamos acá? Está muy gracioso Bueno, acá ya hay ropa Este vestidazo Bueno, no sé Alguien conoce Estas marcas Porque yo no Esto Me gusta mucho 15 francos Son 300 pesos La del Real Madrid Porque es la de los árbitros Cuesta 40 francos O sea Poco menos de 800 pesos El conjunto entero O sea Es pantalón Con chamarra 25 francos Esta chamarra Está buenísima La verdad Un sombrerito precioso Que está En 60 pesos Yo me quiero sentir En el Titanic Con este sombrero Pero tú quedarías Como de época A ver Aventurera A mí esto Muy bien Con un poquito Como de miedo Me dan Ropa típica ¿Listo? Me lo puedo llevar ¿En qué momento Lo usaré? No sé Mil pesos Sale todo el conjunto Ay, qué bonito El sombrero ¿Por qué? 5 francos El equipo Del 68 De las Olimpiadas Ay, no, chicas Lástima que no hace frío En México Porque este saquito Está buenísimo Hay muchas cosas Ese mueble Se ve muy cool Esa cama también Mirá Mi mamá tenía cosas así No manches Se parece Oscarcito Ay, gatito No me voy a llevar Cosas de gato Pero puedo admirarlas Este saco Pero esto que Es como militar, ¿no? Esto cuando fue Un hotel O sea Si entendemos, ¿no? Las vistas que tiene Las vistas que tiene La tienda de segunda mano O sea Hay cosas muy interesantes Esto está En 800 pesos Cuadros que ven ahí Todos están a la venta Todo hace mucho ruido Es igual a la boina Que tengo yo Así Llegamos a la ropa Aquí hay ropa Aquí hay pantalones No, ahora me vuelvo loca, chicas Un montón de playeras Quiero como un saquito O algo así Un poquito más Iconic Ok Pantalones, pantalones Esto Me gusta Está 160 pesos Camo dice que me lleve esto Esto sí está muy de abuela, amor Para mí se ve bien Pero también podrías probarte esta No me acompaña el clima en México Para usar esto Pero esto definitivamente Sí es algo que usaría Sí Está abrigado, está bueno Piensa que lo puedes usar también en París Camo está buscándome cosas rarísimas Está bueno para algo Caminamos No sé si soy tan fan Yo no soy fan de esto De esta cuerda ahí Queda bien Yo creo que sin el abrigo de abajo Con un abrigo más livianito Te va a ir perfecto, eh Pero es tu talla 100% ¿Tú crees que es tu talla? Yo creo que sí A ver, te cierra bien los botones Eso Encontró algo Yeah Para ti 5 francos, o sea Menos de 100 pesos Güey, lo necesito, ¿no? Te queda muy bien, amor Está Dabancho ¿Está hecho para mí? No, creo que el amarillo se ve mejor El amarillo Y hay unas buenas chamarras para el clima suizo, digamos Está menos de 100 pesos Acamo ya está Pero me queda chica de hombros, mira ¿Cómo? Esto es como de trabajador de obras públicas Aquí Está bueno Para que te vean Sí No sé qué tipo es Esto está muy bonito Se ve muy retro Hemos perdido a Camo Hemos perdido a Camo Esto está 2 francos Está buena, ¿no? Esta me gusta más Esta algo suizo es Sale 3 francos Pero ¿Decís que no te entra? A mí no me entra Pero Me la llevo para mí Para ti Me la llevo para mí Qué envidia, amor Sí, mirá No, qué envidia Guau Esta tela Todos zapatos Pero son de cuero Se huele Así que No Ay, no Estas telas, chicas Qué lindo Hacerte un vestido con esta tela Lo quiero Estas sillas Por Dios Nos compramos Como un par de prendas Y nos salió 500 pesos mexicanos O sea, no lo puedo creer Y el dueño del Airbnb Es una persona súper genial Nos vio que estábamos yendo Nos con las bolsitas Y nos dijo Dejen que yo llevo Las bolsitas Y se las doy en el Airbnb Súper